Tengo Tantas Cosas Tengo Tanto Tiempo De Extrañarte De Pienso Y De Soledad Tengo Tan Lejanos Los Momentos Que Me Alborota En Tu Cuerpo Amándote Casi Cuatro Años A Tu Antojo No Pedí Fidelidad Oh No Pero Ves Que Hay Veces Que A Los Locos Se Nos Ocurre Sanar Oh Si No Me Mires Mal No Soy Culpable De Llegar En El Momento Que Te Dabas Como Amante No Me Mires Mal No Soy Culpable No Me Tengas Tanto Miedo Nada Vengo A Reclamarte No Esperaba Yo Encontrarme Con Sorpresas En El Parque Más 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 Te Enamoras Me Enamoro De Ti Cariño Más 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 Te Enamoras Más 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 Te Enamoras Más Más... Tengo Tantas Cosas Que Contarte Y Me Las Voy A Callar Oh Si Es que mis palabras llegan tarde, ya me has vuelto a enamorar Oh no No me mires mal, no soy culpable De querer como te quiero, como un loco de remate No me mires mal, no soy culpable Solo alcanza de mis cosas, las que nunca me llevaste Cerrará pronto el auspicio y me quedaré en la calle Más, más, más de la muerte Estoy loco por ti Más, más, más de amor Más, más, más de la muerte Me enamoro como un niño Más, más, más de la muerte Yo me voy, no te preocupes No voy a contarle a nadie ¿Quién va a creer si el loco aquí soy yo? Más, más, más de la muerte Mientras más te enamoras, yo más te quiero Más, más, más de amor Oye, tanto tiempo sin verte Más, más, más de la muerte Más, más de la muerte Esperando que llegue la muerte Más, más de la muerte Que loco, 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 loco yo estoy Más, más, más de la muerte Yo quiero ser el que tú amas Yo quiero ser el que tú amas de verdad Más, más, más de la muerte Pero loco, 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 loco yo estoy Más, más, más de la muerte Yo tengo tantas cosas que contarte Más, más, más de la muerte Pero mis palabras llegan a nadie ¡Ajá! Sigue pa'lante Freddy Más, más, más de la muerte Yo acariciaré tu piel Yo te daré de beber Más, más, más de la muerte Quiero ser la luz que entre en tu ventana Más, más de la muerte No me tengas tanto miedo Más, más de la muerte Porque loco, loquito yo estoy ¡Sí! Más, más, más... Más, más... Más, más... Más, más... Más, más, más...